Hola familia americana, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Hoy a las 4 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero, viviremos el clásico más importante de Colombia. No, no está dicho por órbita escarlata, no. La revista World Magazine ha declarado el clásico Vallecaucano el más importante de Colombia. También lo declaró el noveno más importante de Sudamérica y el 35º clásico más importante del mundo. De hecho es el único colombiano entre los 50 primeros del mundo. Así que esta tarde viviremos el clásico más representativo de Colombia. Hablemos un poco de la historia. En total se han enfrentado 320 veces. Este clásico será el 321. Deportivo Cali ha ganado 121, América ha ganado 97. 102 de estos clásicos terminaron en empate con un saldo de 394 goles a favor para América y 416 para el Cali. Si vemos la estadística no es muy favorable a la América de Cali, pero esto solamente ocurrió en un periodo de tiempo. Entre 1965 y 1974 el Cali tuvo un auge. Fue cuando ganó 5 de los 9 títulos que tiene y ahí fue donde entró la supremacía frente a nosotros. El resto del tiempo la vaina ha sido diferente. Por torneo colombiano nos hemos enfrentado 287 veces, 91 triunfos americanos, 107 verdolagas, 89 empates, saldo en goles de 362 para América y 375 para el Cali. En Libertadores nos vimos las caras 7 veces. Ganamos 2, perdimos 3 y empatamos 2. La primera vez fue en el 70 cuando perdimos los dos partidos por el mismo resultado, ambos quedaron 4 por 2 a favor del Cali. Luego en el 86 donde empataríamos de local 0-0 y ganaríamos de visitante 1-0. Luego en el 87 nuevamente nos vemos las caras. En esta ocasión ganaríamos de local 1-0 y perderíamos de visitante 2-1. Esto daría lugar a un nuevo partido para saber cuál de los dos avanzaría la siguiente fase. Este partido terminaría empatado a 0 goles, pero por penales América continuaría en carrera en la Copa Libertadores tras anotar 4 frente a solo 2 de los azucareros. Por Copa Suramericana nos enfrentamos en 2008, dos partidos, una victoria para cada uno. La primera fue un gol a 0 a favor del Cali y la segunda 2-0 para América de Cali. Obviamente por diferencia de goles América avanzaría. Por Copa Colombia o Copa Águila o como se vaya a llamar, creo que Copa Betplay, nos hemos enfrentado 24 veces. Se disputaron con 4 victorias escarlatas, 10 azucareras y 10 empates, 23 goles rojos y 30 verdes y blancos. Por torneos cortos, hablemos un poco o estrechemos un poco más la brecha, se han visto la cara 62 veces. 36 triunfos caleños, 17 americanos y 9 empates, 60 goles para América y 86 para los caleños. De los últimos 30 clásicos de local, es decir, en el Pascual Guerrero, pero América efectuando de local, los rojos, los diablos ganamos 11, empatamos 3 y perdimos 16, anotamos 35 goles y recibimos 38. Ahí ya vamos viendo que la estadística no está tan favorable para América de Cali. El primer clásico, hablemos de la historia, fue en 1931, por la final del torneo departamental. En esa ocasión, el Cali ganó 1-0 y desde ese momento la polémica está presente en este tipo de partidos. ¿Por qué? Porque en ese partido le anularon dos goles, por supuesto, fuera de juego, que a la póstrume le costarían el partido y el título como tal a la América de Cali. Ya hablando profesionalmente o por fútbol colombiano, el primer clásico reportado está desde el 26 de septiembre del 48. En esa ocasión, el Cali ganó 4 goles por 3 y la vuelta el 5 de diciembre de ese mismo año fue al contrario. América se impuso 1-0. El último clásico se jugó en palma seca el 6 de octubre de este año, con triunfo caleño 3 goles por 2. En esa ocasión, las anotaciones fueron de Faber Mercado, en dos ocasiones, ex América de Cali, y de Iber Caicedo, un peladito muy habilidoso. Para América, el descuento fue por obra de Carlos Sierra, en dos ocasiones. Entonces, recordemos que este partido fue muy mal dirigido por Guimarães, los cambios que hizo, el ingreso de Carvajal, un jugador que no tenía ritmo, en fin, es un tema completamente aparte. Los máximos goleadores, vamos a hablar un poco de los daticos que nos han dejado estos clásicos. Son el Pitufo de Ávila, con 19 goles, quien también es el jugador más longevo a anotar. En un clásico, recuerden que lo hizo con 45 años, el 13 de septiembre de 2009, cuando terminaría el partido, 3 goles por 1 a favor de la mecha. El segundo goleador es la fiera Cáceres, profe Jorge Ramón, un saludo para ti, en la ciudad de Cali, con 15 anotaciones. El goleador caleño es Jorge Ramírez Gallegol, con 12, pero también existe un goleador que anotó goles y vistió las dos camisetas. Este se trata de Camilo Sarviño, quien anotó 13 goles con el Cali y 6 con el América. El resultado con mayor diferencia entre estos dos equipos es de 5 a 0 a favor de los rojos, el 29 de junio de 1961. En el 54, América jugaría en Palmira, siendo este el año de la primera vez que el clásico vallecaucano saldría del Pascual Guerrero. En esa ocasión, América ganaría dos goles por uno. Era porque las reparaciones del Pascual no permitían jugar en él. El gol más rápido fue anotado el 19 de abril del 2017, cuando Steven Lucumia, a los 16 segundos, anotaría el primer gol americano. Este encuentro terminaría con victoria de 3-0 a favor de la América de Cali. Las otras anotaciones fueron de Cristian Martínez Borja y Juan Camilo Angulo, que desafortunadamente ahora está vestido con la verde. Este clásico no solo se ha jugado en el Pascual. Como les decía, en Palmira también se enfrentaron. Se enfrentaron cinco veces. En Bogotá se han jugado dos veces. En Tuluá también dos veces. Y en Miami, en Pereira y en Cascajal se ha jugado una vez. Los partidos más destacados. Hablemos de la historia un poquito más cerrada en cuanto a los encuentros disputados. En el 69, América y Cali disputaron el título del torneo colombiano. Esto fue en doble partido. El primero lo ganó el Cali, tres goles por dos. Y el segundo lo empataron a dos, con lo que el Cali se coronaría campeón. Y América su segundo subcampeonato. En el 70 fue el año que más veces se enfrentaron. Se me vieron las caras ocho veces. Incluido en torneo regular, cuadrangulares y Copa Libertadores. Uno de los mejores triunfos para América de Cali fue en el 85, cuando América le arrebataría el título al Cali y lo dejaría subcampeón. En el 86 conseguiríamos el pentacampeonato, ganándole al Cali tres goles por uno. Lo mismo pasó en el 92, en el último partido de la temporada. América le ganaría con dos goles del pitufo de Ávila y uno de Freddy Rincón, para conseguir su octava estrella. En el 96 las cosas serían al contrario. El Cali se coronaría campeón tras empatar con América a cero goles. La historia reciente es muy pareja. De los últimos seis clásicos que se han disputado, América ganó tres, perdió tres, anotó siete goles los rojos y siete goles los verdes. Creo que es un partido bastante disputado y va a ser bastante complicado. Ambos están igualados en puntos. América supera al Cali por una anotación. Ambos han tenido dos partidos. Para el Deportivo Cali, en su primera salida, terminó derrotado en Barranca Bermeja, tres goles por dos. El segundo partido se lo quitó, se lo arrebató a Santa Fe como local, derrotándolo un gol por cero. Ha anotado tres goles y ha recibido tres. Es decir, que su diferencia de goles está en ceros. Un partido ganado, un partido son tres puntos. Por su parte, América de Cali, en su primera salida, injustamente cayó derrotado en Bogotá. Dos goles por uno. Y merecidamente derrotó en el Pascual Guerrero, Alianza Petrolera, tres goles por uno. Esto le da una diferencia en goles de más uno, puesto que anotó cuatro y recibió tres. Son el primero y el segundo del Grupo B en este momento, respectivamente. América, como debe ser, por encima del Deportivo Cali. Sin embargo, va a ser un partido complicado. El Cali, al igual que América, son equipos irregulares, hacen un muy buen partido y después hacen uno paupérrimo. Como visitante, el Cali no le fue muy bien con Alianza Petrolera. Tuvo ciertas deficiencias, aunque tiene jugadores muy interesantes, como Dineno, como Palavecino, el mismo de Iber Caicedo. Recordamos a Juan Camino Angulo, que sabemos que no... Muchos de nosotros no tenemos un buen sabor de boca con ese cambio que hizo. Cristian Rivera es uno de los mejores volantes de la liga. Diego Rosero siempre se juega un partido aparte con América de Cali. Es decir, que tienen una buena nómina. Hay dos cosas que me preocupan en cuanto al Deportivo Cali. La primera, creo que su técnico, el señor Cusineri, está listo para ir a dirigir en Argentina. Lo que hace que de pronto esté con su cabeza un poco dispersa. Adicional, el Deportivo Cali tiene una carga física superior a la que tienen los demás equipos. ¿Por qué? Porque disputó la Copa Águila hasta el último partido, la cual terminó perdiendo, lo cual también puede ser un factor anímico en contra del Deportivo Cali. Y el trabajo en un grupo o en unos cuadrangulares que se van a disputar miércoles, domingo, miércoles, en los que no tienes tiempo de recuperar, en el que no hay tiempo para descansar el cuerpo, más el desgaste. Creo que eso puede terminar pasándole factura al Deportivo Cali. Por su parte, América de Cali tiene con su nómina completa, bueno, pasa, esperemos que se recupere. Aparece en la nómina de convocados. Creo que ya está listo. Y al igual que Carrascal. Si miramos las nóminas de los dos equipos, creo que el medio campo es mucho más imponente el de América de Cali. En la parte superior, tal vez es un poco más parejo en cuanto a delanteros. Y en la parte de defensa, el sistema de América es muy imponente y es muy importante, pero los nombres y los jugadores del Deportivo Cali para que tengan una regularidad superior a los rojos. Así que será un partido bastante disputado y bastante peleado, pero la victoria americana se siente en el aire. Es necesario que todos los hinchas americanos vayamos a acompañar al rojo al estadio. Esta tarde tenemos que tener un Pascual completamente rojo con más de 38.000 hinchas apoyando a este gran equipo que tiene muy buenos puntos. No solo en el todos contra todos, sino también en la reclasificación. Las posibles formaciones de los dos equipos. Hablamos primero del local, América de Calidad con Neto Volpi. En la puerta, Daniel Quiñones como lateral derecho. Marlon Torres y Juan Pablo Segovia, la pareja de centrales. Están en duda el regreso de Velasco. Si el profe quiere atacar, dejará a Murillo. Si el profe quiere tener un poco menos de resistencia, digamoslo así, será Velasco. Más adelantada el tridente que ya conocemos con Carlos Sierra, Carrascal y Paz. Un poco más adelantado Duan Vergara, la estrella de América, con Rangel, otro de los grandes y conoce en este campeonato. Y por derecha, Matías Pizano. Volvemos a lo mismo. Ni Jopito ni Jesus Cabrera todavía tienen el nivel para hacer algo diferente. Aunque Jesus en los clásicos siempre ha estado o actuado de buena manera. Vamos a ver cuál es la decisión del profesor Guimaraes. Por parte de Pucineri, los 11 que colocan en la cancha. Será con Wallens en la portería. Juan Camilo Angulo por el costado derecho como lateral. Diego Rosero y Moreno también en la pareja de centrales. Bonilla como lateral izquierdo, un poco más adelantado. Ovalanta con Cristian Rivera. Deiber Caicedo, Cristian Rodríguez y Palavecino. Más en función de ataque. Y Dineno, el argentino, que también está por ahí como con temas. Por ahí escuché que Dineno como que en el camerino tiene problemas. Como que no lo quieren mucho. Luego de lo que sucedió con Roldán, el árbitro que le pasó el pito. Empezaron a salir un poco de diversiones en el que dicen que Dineno es un poco agrandado. Que es medianamente despectivo, medio canzón. En fin, esperamos a ver qué pasa. Igual la victoria americana se necesita para recomponer y dejar un poco más claro el panorama de cara a la final. Que es lo que todos los hinchas americanos anhelamos. Y esperamos que este año sea la 14. Señores, hablaremos después del clásico. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Saludos a todos los hinchas americanos y a todo el plantel. Y nos vemos en el estadio. Un abrazo para todos. Que estén bien. Vamos los diablos, yo quiero una alegría. Siempre ha sido y serás toda mi vida.